¿Quién ganó en La Pampa? Osito. Qué capo el tipo, aparte te viniste solo con él este fin de semana. Sí, la verdad que fin de semana hermoso, con Valentino disfrutándolo muchísimo. Bueno, no era fácil estar pensando, ven que hacía cuando yo estaba girando. Pero bueno, es un momento único, es repetir lo que uno vive en la vida. Y bueno, haber ganado con él acá y que haya estado todo el fin de semana con él, es algo hermoso, así que muy feliz. ¿De quién fue la decisión de poner las lisas? Porque de ese lote de punta, casi todos iban con ancorizadas. A veces cuando uno larga más atrás es más fácil arriesgar. Sí, nada, fue una decisión del equipo y conjuntas me dijeron, vamos con lisa, vamos con lisa, y tuvimos todo de acuerdo y con lisa. Tuvimos nada de poner lluvia, salimos faltando dos segundos a pista. Así que nada, hoy somos los grandes acertores, no sé cómo se llama, que acertamos en esta elección de neumático. Y bueno, pudimos llegar a esta gran victoria. ¿La puesta a punto cómo había quedado? Porque eso también a veces se resuelve y no es que uno la pone para seco. No, bien, bien. Hicimos como cambios para lluvia, pero fue raro, porque tomamos decisiones sin saber que iba a no llover. Y después sobre el final sacamos un poquito de alerón para que no quede tanto de trompa. Y quedó bárbaro el auto, así que muy, muy feliz. Fuiste paciente después, ¿no? De esperarse en las primeras vueltas, sabedor que los que venían ahí cerca tuyo en algún momento deberían empezar a caerse. Sí, sí, sí. No era fácil igual, porque ven que pasaban las vueltas y por momentos se les escapaban. Y bueno, después cuando empezamos a cortar de a siete, ocho décimos, segundos, dos, dijimos, bueno, estaba entre comillas tranquilo, pero quería estar primero. Cuando agarramos la punta no nos relajamos y metimos creo que todas las vueltas, casi récord de vueltas, excepto una que me tapa un rezagado, creo que faló, pero después, bueno, fuimos una carrera totalmente a fondo. ¿Te reprochás de algo? Porque digo, con semejante rendimiento mostrado en varias carreras, es como que llegás a la última esperando el milagro. No, no me reprocho nada. No tuvimos el auto en la primera fecha del playoff y nada más que eso. Eso fue clave, ahí es como que... No sé, no sé qué sucedió ni me interesa, el auto no funcionó. Y bueno, volvimos a tener el nivel la carrera pasada y esta carrera lo estamos demostrando nuevamente. Hoy te va feliz. Estamos felices y estamos muy bien, así que muy contentos. Felicitaciones. Gracias y ¿hacemos cierre con Valentino? Dale. ¿Cómo se cierre? ¿Cómo dice el hombre de traje negro? Chau, campeones.